¿Qué? Hola, hola, ¿qué hace? Hola. Antes de nada, like, Fabi, y todo el tema, suscribiros a mi canal, y me va a dar un jandoni. Hola, ¿qué hace? Lo dejamos ahí, tío. Pero pones mi ca... Eh, tío, yo voy por la primera arma todavía. Yeray, pero pondrás mi canal en la descripción, ¿no? Pero, ¿qué estás grabando? Eh, voy por las Cap 40, chaval, ahí es al loro. No, tío, no me lo puedo creer. Recargo con las Cap 40 y solo se me recarga una, chaval. Pero qué brutal. Dios, la ven... ¡Pendita Executioner, chaval! Es que da mucho asco el Executioner. De verdad. Es que yo lo flipo, le meto tres tiracos ahí, en todo el pechamen. Joder. Eh... Venga, venga, empezamos bien. Yo estoy empezando... Yo estoy empezando a pensar. Un tío intentando hacerla del tractor, chaval. Y me mata, y me mata. No, tío, no me lo puedo creer. ¡Ampero! ¡Bueno! ¡Ya viene el fantasma! ¡Vamos a aprender a jugar, tío! Joder, ascenso el arma con la última bala, chaval. Madre mía. ¡Qué maldito, si te estoy dando! ¿Qué? Pero vaya timazo, vaya timazo. ¿Nos vais a tocar en los huevos a vuestra madre, chavales? ¡Es que madre! ¡Dios! ¡Y me mata! ¡Y me mata! ¡Tócate los huevos! Chaval. ¡Tócate los pies, tío! ¡Que no huyas! ¡Me huyas de cobardes, tío! ¡Joder, qué asco de gente! ¡Toma! ¡Venga, tío! ¡Hijo, cuántas balas quieres! ¡Pudo Kevin, tío! ¿Cuántas balas más quieres? ¡No me mato! ¡Es que es un... ¡Es un alucinio! ¡Oye, tío! ¡No me toques los cojones! ¡Oye! ¡Madre mía, con el alak! ¡El alak! ¡Y no le dañan! ¡Pero si no le dañan una bala, tío! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Joder, chaval! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Eso es que madre de mía! ¡Que poca vergüenza, tío! ¡Que asco, macho! ¡Y me mata! ¡Tócate los cojones! ¡Eso es que no! ¡No haces las mil llamadas! ¡Ese es que no! ¡Y no se muere! ¡Tócate los cojones! ¡No se muere! ¡Le gasta el cargador! ¡Oye, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡El cargador entero del SVU! ¡Es que lo mato! Puto, qué bien de mierda, tío Es que a base de fantasmeo y toda la polla, tío Mirad, eh, y me sale detrás Y me sale detrás Joder, chaval Joder, es que voy a romper la puta brilla puñetazo, chaval Hate marker ¡Hait marker! Putas asistencias Joder, por fin No, ahora toca la ballista, que es la pedazo de puta mierda ¿Márker? ¿Márker? ¡Y me mata! ¡Y me mata! ¡Hait marker! Joder, la puta de Dios Que os vayáis a la puta mierda Mirad, ese gilipollas ¡Qué asco da! No hay ni una puta bala, chaval Mirad Madre mía Eh... Chicos, yo voy a subir Eh... Unos vídeos Aunque...